Música Juan Carlos Méndez Guedes es un escritor venezolano nacido en 1967. De pequeño vivió en la popular zona Los Jardines del Valle en Caracas. Obtuvo la licenciatura en letras por la Universidad Central de Venezuela con una tesis sobre los grupos poéticos Tráfico y Guaire, muy famosos. Se doctoró en literatura hispanoamericana por la Universidad de Salamanca aquí en España con una tesis sobre el narrador venezolano José Balsa. Méndez Guedes es autor de 18 libros entre novelas, ensayos y volúmenes de cuentos. Lo han estudiado en distintas universidades de Europa y su obra ha sido objeto de exploración en diversos trabajos de posgrado. Algunas de sus narraciones han sido publicadas en Suiza, Francia, Bulgaria, Italia, Eslovenia y por supuesto Estados Unidos. Reside en España, país donde ha escrito y publicado la mayor parte de su obra. Para hacer una pregunta banal, pero ¿eres un escritor venezolano o un escritor español? Yo soy un escritor venezolano que también ya a estas alturas soy un poco español. Tengo 20 años viviendo en España, pero llegué con 28. O sea que ya estoy a punto de ser un poco de las dos cosas. Llegaste en los años 90. Sí, llegué en 1996. ¿Y ya tenías una trayectoria en Venezuela? Estaba comenzando a trabajar, claro. La intención era realizar un posgrado, pero bueno, como sabemos la historia venezolana se tornó muy convulsa. Entonces, digamos que se ha ido prolongando la estancia que era por dos años, pues ya son casi 20. Ustedes, o tú junto con tus colegas escritores en Venezuela con los que trabajabas a diario allá, ¿llegaron a conformar algún tipo de grupo precisamente como tráfico o como el techo de la ballena? Bueno, sí, se nos llegó a nombrar, a poner algún nombre a cierto grupo de escritores que coincidimos en el tiempo, en el espacio, en las publicaciones. Se nos llamaba a los escritores de los 90, ¿no? Porque empezamos a publicar en esa década y hay gente allí muy valiosa como Israel Centeno, que está en Estados Unidos. Slau Kosuxi, que vive aquí en España. Juan Carlos Chirinos, que vive aquí en España, que también ha sido escrito a ese grupo, aunque en realidad quizás no nos veíamos constantemente. Pero también está Ricardo Azuaje, Rubi Guerra, una serie de escritores muy interesantes que, en fin, comenzamos a publicar en ese momento y, bueno, y luego la vida nos ha ido dispersando, que es un poco el signo, creo yo, de la venezolanidad de este momento, ¿no? ¿Y qué aportó ese grupo a la literatura venezolana? Bueno, yo creo que en principio mucho optimismo, frescura y ganas de explorar con poderío el género de la novela, que era un género que generaciones anteriores pues habían ido quizás dejando un poco de lado, se privilegia el cuento corto, había también un cierto gusto por la literatura fantástica. Y nosotros llegamos con la intención de hacer novelas, novelas realistas, novelas pues también con un cierto sesgo poético, pero diferenciarnos de generaciones anteriores que también incluso estaban signadas por todo el tema de la bohemia. Se supone que ser escritor era ser bohemio, era estar en Sabana Grande, inmerso en aquellas inmensas fiestas, y nosotros decíamos que no, que un escritor era el que se sentaba y escribía, y si le quedaba tiempo pues también, por supuesto, se iba a Sabana Grande, ¿no? Pero que eso era una segunda fase, que para escribir había que ser escritor. Yo creo que trajimos de alguna forma esa necesidad de que la escritura era un asunto profesional y que los libros, por otro lado, tenían que tratar de recuperar o acercarse a los lectores, ¿no? Con una literatura que les hablara de temas que tuviesen que ver con su realidad, que resonaran con ellos, ¿no? ¿La bohemia es un cliché? Yo pienso que sí, yo pienso que sí, es un cliché maravilloso, es muy lúdico, es algo muy atractivo para los muchachos, pero yo te hablo de mi absoluta opinión personal, lo veo incompatible con el verdadero oficio literario, en el sentido de que, en el caso de los narradores, yo creo que un narrador es una persona que, en la medida de lo posible, debe escribir todos los días, debe escribir muchas horas, debe romper muchísimo papel o borrar muchos archivos, ¿no? Si estás en la bohemia, pues difícilmente puedes dedicarte a este oficio de esa manera, ¿no? Porque además tendrás que tener un trabajo para poder sobrevivir. Entonces, la resaca implica por lo menos dos o tres días de pérdida de trabajo, ¿no? Y a medida que pasan los años, esos días se van multiplicando, ya no son tres, sino seis o nueve, ¿no? Hay resacas ya de quince años, de quince días, perdón, cuando pasan los cuarenta años. Entonces, creo que es un cliché y considero que es incompatible con la creación, en todo caso, para un novelista. ¿Y qué diferencia hay entre lo que comenzó a crear aquel grupo, vamos a llamarle el grupo de los noventa en Venezuela, y lo que está creando ahora, si es que existe el grupo como tal aún? Bueno, no, estamos ya muy grandes, muy lejos unos de otros, ¿no? Hay cariño y hay amistad. Ha habido caminos diferentes. Tienes a un escritor que está en Comanada, Rubi Guerra, que hace una literatura poética, de un gran lirismo. Ha hecho una novela preciosa sobre Ramos Sucre. Tienes a Israel Centeno, que está en Pittsburgh, y hace una literatura vinculada al pop, al cómic. Tiene, por otro lado, es Laucosuxi, que también sigue trabajando en temas de humor. O Juan Carlos Chirinos, que trabaja en policía, en la literatura fantástica. Yo creo que en este momento lo que ha ocurrido, en cierta manera, o de cierta manera, es que cada quien ha ido tomando un camino propio, un camino particular. Han pasado ya 20, más de 20 años, y sobre Venezuela ha llovido mucho, ¿no? Entonces, ya cada quien ha ido adquiriendo su propia voz, sus propias inquietudes, pero claro, está el afecto, el cariño, entre muchos de nosotros. Y el recuerdo de aquel bar, creo que se llamaba Pan y Trago, que estaba detrás de la experimental Venezuela, donde muchísimas veces nos reunimos a conversar de los libros que íbamos a escribir y que, en efecto, hemos estado escribiendo. En ese mismo perímetro estaba el famoso Gusano de Luz. Claro, 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 claro. Que si eran los escritores de la bohemia, de hecho, bebían whisky todas las noches en ese famoso... Sí, sí, sí. En Pan y Trago, pues, también se bebía cerveza, ¿no? Pero digamos que se hacían las dos cosas, se hacían las dos cosas. Éramos muy chicos para poder llegar al whisky, ¿no? ¿Y a qué edad comenzaron ustedes a escribir, entonces? Bueno, depende, eso es el proceso de cada quien. Slauco Suxi publica su primer libro a los 18 años, un libro maravilloso llamado Drag y Sol. Pero, por ejemplo, yo creo que Rubi Guerra ya publica con más de 30 años, Israel Centeno con más de 30 años. O sea, hubo procesos distintos. Lo que coincidió no fue nuestra edad, sino la época. Claro. Sino los años 90, que eran, pues, unos años donde empezaban a consolidarse ciertas turbaciones, ciertos trastornos del país. Entonces, era una época muy convulsa, muy interesante, y, bueno, desde el punto de vista literario, pues, también muy atractiva. ¿Y se puede seguir hablando de literatura venezolana tomando en cuenta que casi todos los escritores, por lo menos los de tu grupo, están fuera de Venezuela? No, pero en Venezuela hay muchísimos, muchísimos escritores muy, muy, muy interesantes, muy, muy poderosos. Enza García Reaza, que está en Puerto la Cruz, Rodrigo Blanco y Luis Islas, que están en Caracas, claro. En fin, la lista es, puede ser muy, muy, muy larga. Hay mucho, 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 mucho trabajo literario. Sí hay como novedad que hay más escritores venezolanos en el exterior que nunca. Pero allí, pues, quedan, por supuesto, muchísimas voces. Federico Vega, Oscar Marcano, Zuniaga. O sea, hay una literatura ahí muy, muy, muy poderosa, muy atractiva y que está conectando con los lectores por primera vez. Te hablo por lo menos hasta hace unos meses. Venezuela está cambiando mes a mes. Yo no sé cómo definirte lo de este momento. Pero te puedo decir que hasta hace unos meses la conexión de los lectores con la literatura venezolana estaba siendo más estrecha que nunca. Me escribieron mis editores de Venezuela y me dijeron, mira, tus tres novelas se han agotado aquí, en Venezuela. ¿Estamos hablando de...? En Venezuela estaban editados Chulapos, Mambo, Arena Negra y el libro de Esther. Entonces, luego volvías por las noticias, el entusiasmo con que la gente lee a Federico Vega, a Zuniaga, a Alberto Barrera, a Tisca. Ha sido un momento muy, muy interesante. Y no te lo menciono en presente porque sabemos que semana a semana con el tema de la hiperinflación, Venezuela está entrando en una espiral que es muy difícil hacer un comentario en este momento y que sea válido dentro de un mes. Pero digamos que la crisis ha tenido como algo positivo que el lector venezolano ha tratado de reconocerse en sus escritores. Eso es interesante porque pareciera una búsqueda muy interior de la gente en los escritores. ¿Qué están aportando a los escritores que los lectores no ven en otras fuentes de información? Bueno, Jung decía que el escritor es aquel que ilumina en una sociedad lo que esa sociedad no quiere mirar. Es un poco el agua a fiestas. Yo, mira, y hoy lo he dicho claramente, todo el mundo lo sabe, soy una persona identificada con los demócratas venezolanos, con la oposición, pero a veces yo he escuchado discursos como de líderes importantes a quienes, por otro lado, aprecio diciendo, Venezuela es el mejor país del mundo. Pues quizá la función del escritor es decir, no, vamos a mirarnos, no somos el mejor país del mundo porque si fuésemos el mejor país del mundo no habríamos atravesado estos dolorosísimos 16 años. No lo somos ahora y probablemente no lo fuimos antes. ¿Por qué no mirar las heridas? ¿Por qué no mirar el infantilismo a lo mejor militarista bolivariano que tuvimos en el pasado, en los 80, en los 70, que fue generando toda esta situación terrible? ¿Por qué no mirar el modelo rentista, que también de alguna forma pues también nos ha conducido a esta situación? Yo creo que el escritor desde la ficción pues está ayudando a mirar todas esas heridas que incluso el discurso político, ya no hablo de lo oficial, pero el discurso político en general no quiere mirar, ¿no? Es decir, no, no somos el mejor país del mundo, somos un país con cosas estupendas, con cosas maravillosas y cosas terribles. Vamos a mirarlas todas, vamos a reírnos y a llorar, pero con profundidad y con hondura para poder situarnos en el lugar donde verdaderamente estamos a ver hacia dónde podemos dirigirnos, claro. En abril de 2013 tu novela Arena Negra fue premiada como Libro del Año en Venezuela, la premiaron los mismos libreros. Luego en 2014 la editorial Ciruela te publica Los Maletines. ¿No es común que Ciruela publique escritores venezolanos en España? Bueno, hasta ahora no ha sido un catálogo donde haya demasiados autores. Que yo sepa, está Ramos Sucre. Ramos Sucre, claro. Sí, también hay algún texto de Elsa García Reaza, que te la nombré hace poco. Y bueno, creo que no ha habido, no hay otros autores. Espero que esa situación cambie, que es una editorial preciosa, magnífica. Y como creo muchísimo en la literatura que se hace en Venezuela y en mis colegas escritores, pues creo que será estupendo que eso se amplíe y que esa situación se transforme y tengamos allí más escritores nacidos en Venezuela. Estuviste recolectando información hasta hace poco sobre hábitos, costumbres, datos y detalles de los años 80. ¿Estás preparando alguna novela que tenga que ver con esa época? Más o menos qué argumento estás manejando. Bueno, yo trabajo a veces tres y cuatro proyectos a la vez. Ahora mismo te diría, en este momento, en este momento, estoy escribiendo un policial con una detective venezolana que vive en España y que se ayuda para resolver sus casos con brujería de María Leónza. Eso es lo que estoy trabajando en este momento. Siempre conectando los dos mundos. Pero uno de los proyectos que tengo, en efecto, ocurre en el año 88. Y entonces estaba investigando muchísimo sobre ese año, porque es un año que me crea muchísima perplejidad. Yo estaba allí, era estudiante, era muy feliz, como éramos muchos. Vivía en los jardines del Valle. Claro, vivía en los jardines del Valle. Y el país estaba a punto de estallar, de empezar a estallar, sobre todo en el Valle. Fue durísimo lo que vivimos esos días allí. Sin embargo, el año 88 es un año de una cierta inocencia. Es un año en que, bueno, va a haber elecciones. Todo el mundo sabe que va a ganar Carlos Andrés. Está la campaña electoral. Sin embargo, se están cocinando muchísimas cosas. Todas las miserias, las cosas terribles que van a estallar luego, están a punto de explotar. Desde la revuelta popular del 89, las logias militares muy distintas, de muy distintos signos políticos, conspirando, ya venían conspirando desde el 70. La crisis económica también avanzando a toda velocidad. Entonces me parece que el 88 es el último año de nuestra inocencia. Quiero trabajar eso en algún momento. Tengo bastante avanzado algún proyecto. Luego en el 88 ocurre un primer golpe de Estado, que queda invisible, que es totalmente invisible. La noche de los tanques que rodean el Ministerio de Relaciones Interiores con el señor Monalberto Consalvi. Eso nunca fue muy bien aclarado. Yo vi una noticia así de pequeñita en un periódico. Y claro, lo que te digo, todos estaban incubando. Incluso en ese momento era posible ocultar ese extraño movimiento de tropas que rodearon el Ministerio de Relaciones Interiores. Y la casa del ministro Lucinche estaba fuera. Fue rápidamente sofocado, no hubo nada. Por no haber, no hubo ni noticias. Pero lo que te quiero decir es que fue un año importante. Fue el último año que fuimos felices sin saberlo. El año en el que perdimos la inocencia en Venezuela. Tremendo título. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y bueno, por eso te digo que es uno de los proyectos que está allí. ¿Y el tercer proyecto que me mencionas? Bueno, estoy allí también con la idea de escribir un libro vinculado a cierta gastronomía venezolana. Una novela que ocurra, vinculada a ciertos platos de comida venezolana. Porque creo que es una novela que no se ha hecho. Me apetece mucho escribirla a mí, que no sé cocinar, pero que me encanta comer. Y bueno, también ese es, digamos, otro proyecto que está allí. Entonces ellos, los tres van avanzando. Y no sabe uno nunca cuál se va a imponer. Yo donde estaba trabajando la novela del 88, me fui a Francia. Me imitaron una residencia. Se dañó el ordenador, bueno, el disgusto del ordenador que se había dañado. Mientras lo arreglaron, perdí en ese momento lo que tenía el 88. Logré recuperarlo, pero como no soportaba estar sin escribir, dije, voy a escribir la novela de esta detective, ¿no? Que se llama Magdalena Yaracuy Repano. Magdalena Yaracuy Repano, su nombre artístico. Ese es su nombre artístico. Y sí, se llama Magdalena González o algo, pero ella se ha puesto un nombre. Porque ella piensa que tiene que tener un nombre exótico para que en España la contraten, ¿no? Y esa novela, pues, se atravesó de repente, se la atravesó la del 88. Y la... estoy por terminarla, ¿no? Por eso te digo que hablar de proyectos... Yo, si hubiésemos conversado antes de mi viaje a Francia, pues te habría dicho, mira, estoy en lo del 88, esto es inevitable, lo voy a terminar. Pero, pues, se ha atravesado esta detective, bruja María Leóncera. Me la he pasado muy bien con... me la he pasado muy bien con ella. La han convocado en la novela a un caso muy delicado en Venezuela. Y, bueno, por allí están esas calles luchando por resolver un caso. No eres muy amigo de la informática, porque una vez me dijiste que tu novela Árbol de Luna, publicada también por la editorial Lengua de Trapo en España, se te perdió, ¿no? Sí, es que me es muy útil, me gusta mucho, pero no controlo bien el tema. Entonces, pues, tengo discos duros, pienso que puede estar en algún disco duro, pero yo no sé acceder a eso. Y en cuanto algo se complica, pues tiene que llegar un técnico a salvarme, ¿no? Porque lo básico, sé abrir mis archivos, cerrar mis archivos y navegar por internet para investigar, que es muy, muy útil y muy importante hoy en día. Pero poco más. Entonces, si tengo novelas extraviadas en algún disco duro, y a lo mejor hasta historias que no recuerdo, que se habrán quedado allí, porque los ordenadores, cuando se dañan, pues para mí simplemente es una catástrofe, pero no tengo esos recursos que tiene otra gente que dice, voy a intentar repararlo, ¿no? Yo ya lo doy por perdido. Qué interesante, las novelas extraviadas de un autor. Puede ser. A lo mejor las novelas terminan buscando al autor. Sí, ojalá, ojalá algún día llegue algún técnico muy, muy bueno y me diga, mira, vamos a realizar todos estos discos duros, porque yo voy acumulando, ¿no? Voy haciendo un pequeño cementerio de ordenadores. Y hay las cosas que salvo, pero están las cosas que creo que no salvo. Y además, como soy muy distraído, en Francia pues escribí a mano cosas que nunca hago. Escribí una novelita corta, entera, que tenía que entregar como compromiso, el compromiso que yo había hecho para tener la residencia. Luego la pasé en el ordenador, la entregué. Y en estos días, pues aquí por Madrid, en algún sitio he extraviado el cuadernito con la novela, con notas. O sea que no hay solución, sea ordenador, sea pendrive, sea cuaderno. Mi vida es el caos y, bueno, tengo que aprender a vivir con eso. ¿Vives de la escritura? No, la escritura, como dije hace unos años, desde que estoy en España, me permite pagar los desayunos, ¿no? Los desayunos. Los desayunos. Los almuerzos, aunque sea de menú ni la cena. No, también trabajo en temas de gestión cultural y con eso es que, en fin, el gestor cultural ayuda a que el escritor pueda disfrutar muchísimo trabajando, ¿no? No se puede vivir de los libros, entonces. Es altamente improbable. Es un tema de porcentaje. En la propia España, pues probablemente de los autores que tú conoces y puedes ver en una librería, pues serán unos ocho o diez. No lo sé porque Hacienda lo sabrá yo. Claro. Pero, por las cifras que se manejan, es muy, muy complicado. Hay algunos autores que lo hacen, pero son poquísimos. Probablemente me sobren dedos de la mano. Este es un mercado editorial muy competido. No manejo las cifras de este momento, pero hace unos años se publicaban 200 libros de ficción para adultos cada semana. Entonces, cuando sale tu novela, esa semana está compitiendo con 199 libros. Entonces, imagínate, la tarta pues hay que repartirla entre muchísima gente. Hablando de Los Maletines, tu última novela, cuando la leí, el primer estremecimiento fue el que te provoca la crónica roja del primer capítulo. Pero después el estupor vino cuando los medios en España sacaron a flote la podredumbre de los chavistas boligarcas aliados con Banco Oscuro de España y Andorra para blanquear capitales. Entonces, tu novela no es una promonición. Sí, yo recuerdo cuando comentabas eso y me percaté yo de que en efecto lo que la novela de manera metafórica, lúdica y ficcional hablaba, que eran maletines que estaban saliendo de Venezuela, pues la realidad lo estaba confirmando de una forma un poco más sofisticada y quizás informatizada con todas estas cuentas que han ido apareciendo. Y lo que sucede es que el escritor no es que tenga una capacidad de ser profeta, pero sin embargo trabaja como con todos los sentidos muy, muy, muy alerta. E intuye las historias que, aunque él no pueda confirmar, cosa que un periodista tiene que hacer, pero él intuye las historias que están ocurriendo y que están sucediendo. Y yo en un momento dado, pues, supuse que de Venezuela estaba saliendo muchísimo dinero. Muchísimo dinero con muchas motivaciones, ¿no? Desde motivaciones de crear opinión pública favorable al gobierno militar, hasta negocios propios y particulares. Y había leído una anécdota hace muchísimos años, pero 12 años, 13 años, de un oficial que había desaparecido en España con un maletín. Yo luego no hice seguimiento de esa noticia, pero me pareció muy sugerente y llegué a esa conclusión. Es verdad, cuando se está moviendo tanto dinero de manera tan opaca y tan irregular, es muy probable que en el camino ese dinero desaparezca, porque ¿quién lo denuncia? ¿Quién lo señala? Entonces, en efecto, pues, se ha producido esa suerte de coincidencia que tú has apuntado. Pero creo que tiene que ver con eso, con que el escritor va intuyendo un poco las señales que da la realidad, que ofrece la realidad. Y hay historias que tú dices, pues, si no voy a acertar de pleno, pero me voy a acercar bastante, ¿no? Entonces, seguramente hay muchos maletines con dinero opaco que se ha ido moviendo de Venezuela a muchos lugares. ¿Cómo es tu relación con Venezuela y cómo es tu relación con España hoy día? Mira, mis dos países, mis dos países que quiero, que adoro, para mí son absolutamente necesarios. Como yo digo siempre, para mí el día amanece dos veces. Amanece aquí en España cuando me despierto, pero amanece en el momento también en que amanece en Venezuela y mi gente querida empieza también a despertar. Entonces, digamos que convivo y los he integrado y forman parte de mi existencia y mi imaginación. Y, de hecho, pues, casi todas mis historias ocurren en ambos lugares, ¿no? Entre España y Venezuela, porque me parece que, de manera natural, pues, es el tipo de historias que imagino y que logro expandir. ¿Te consideras inmigrante? Es que es complicado, ¿no? El tema de los términos. Y en alguna oportunidad lo explicaba, porque en universidades, cuando te van a estudiar, dicen, bueno, la literatura es el exilio. Y yo decía, no, vamos a ver, yo no soy un exiliado político, ¿no? O sea, tengo que aclararlo, nunca lo he dicho, nunca lo soy, nunca he presentado de tal forma. Puedo ser un exiliado voluntario, que es una figura de la que también se ha hablado, como lo fue Alfredo Braise Chenique, que voluntariamente estuvo 40 años en España. Claro, el tema con el inmigrante es que lo asocias a lo mejor con una persona que tiene que desarrollar trabajos muy duros, que llega con muy pocos recursos. Yo vine a España con becas, ¿no? O sea, tengo que decirlo. Luego también me quedé en el paro y, pues, quizás en ese momento fui un inmigrante al uso. Lo que pasa es que no sabría decirte la terminología exacta en la que ubicarme. Digamos que soy una persona desplazada y desplazada de manera definitiva, en el sentido de que si algún día tuviese que volver a Venezuela, pues me seguiría sintiendo desplazado porque también extrañaría muchísimo España, ¿no? Juan Gabriel Vázquez, el escritor colombiano, dice que podría llamarse inquilinos. Inquilinos. Son inquilinos, son gente que está, pero que no es dueña. Pues quizás nos hemos convertido en inquilinos de ambos países, ¿no? De España, de Venezuela, porque también cuando estés allí, pues habrá claves que habrás extraviado, habrá claves que habrás perdido. Claro. Y tendrás una nostalgia profunda por ese otro lugar que quedó. ¿Qué tan necesarios son los premios literarios, Juan Carlos? Bueno, son muy útiles. Para un editor son una manera de promover un libro en particular. Y para un autor es una forma de aliviarle un año entero de su vida, ¿no? Hablando de un premio normal y corriente. Tienen esa importancia. Al autor le vienen muy bien. Recuerda la historia y el tiempo pone todo en su lugar y a lo mejor hay grandes libros que nunca ganaron un premio o hay libros que ganaron un premio y que ya nadie lee, ¿no? Pero me parece que están muy bien. O sea, para un escritor, aparte del estímulo, aparte del estímulo, significan también un oblivio económico. Luego, además, mira, me pasó algo curioso en estos días. Me despierto, estoy soñando y me despierto. Y descubrí que soñé que había ganado el concurso de cuentos del Nacional. Concurso al que yo no me debo haber presentado hace 20 años. O sea, no sé, que me presentaba cuando vivía allí, cuando era chico. Y yo digo, qué raro este sueño. Y veo la fecha y resulta que es la fecha en que se publica siempre, desde hace muchos años, el cuento ganador. Me doy cuenta de que durante 20 años ha seguido eso flotando allí al punto de que soñé eso en la fecha correspondiente. Y me doy cuenta de que un escritor de 28 años todavía sigue soñando, vive dentro de mí y sigue soñando con ganarse ese premio que nunca ganó. ¿Crees en el premio de novela Romulo Gallegos? Mira, fue un premio importantísimo, fundamental. Lo ganó Vargas Llosa, lo ganó García Márquez, lo ganó Carlos Fuentes, lo ganaron otros autores importantes. Como todo, en este momento es un premio devaluado, un premio degradado, politizado. No dudo que en un momento dado algún buen libro esté obteniendo el premio. Ya no lo sigo. Desde el año 2004, cuando sale mi novela una tarde con campanas, ya yo le pedí a mis editores que no me presentaran al premio porque no me sentía en condiciones de recibir un premio entregado por los militares venezolanos. Respeto mucho a quienes, mis paisanos que todavía se presentan a ese premio. Pero en este momento digamos que no tengo ningún tipo de consideración por el premio Romulo Gallegos. Espero que sea un día un premio que de nuevo señale la gran literatura en español. Fíjate bien, los cánones en literatura muchas veces ponen en el altar a unos autores por encima de otros, a unas lenguas por encima de otras. ¿Has descubierto riqueza más allá de los premios pontificios y de las vacas sagradas de las letras? Bueno, yo creo que la literatura es un mundo de la exploración, es un mundo de la curiosidad. En efecto, pues sí, se crea como un canon, se crea como una lista de autores, como lo que tenemos que hacer en tanto lectores. Y yo cada tanto pues voy explorando por mi cuenta y haciendo descubrimientos propios, autores, cuentos, novelas de las que a lo mejor nadie me ha señalado y que no han sido pontificados todavía, ¿no? Y sin embargo tú dices, qué maravilla este texto que estoy leyendo aquí, esto que estoy descubriendo aquí. Yo por ejemplo hay unos autores canarios, Rafael Aros Arena, Isaac de Vega, que dentro de la propia España no se les ha resaltado demasiado, son magníficos, son unos escritores que surgen en los años 50, escriben una literatura distinta a la que se hacía aquí en la península. Bueno, eso para mí es un descubrimiento, no es una literatura que se haya colocado, que haya sido pontificada, pero está allí, son unos libros fantásticos y maravillosos. Entonces, me guío en ese caso por mi curiosidad. Estás en una etapa con la literatura infantil, si no me equivoco, después de sumergirte en el mundo escabroso de la corrupción del chavismo y sus militares, ¿es algún tipo de descanso que te estás tomando? Bueno, sí, en parte decía otros tonos, decía otros tipos de lenguaje, otros tipos de historia, y he publicado en una editorial gallega, en OCO, un pequeño cuento, que es un álbum ilustrado, El Abuelo de Sulaimar. Quería hablar de algo tan sencillo como de todos esos niños que tienen lejos a sus abuelos, bien sea porque los han perdido o porque son inmigrantes y no tienen contacto con ellos. Es un tipo de escritura muy, muy difícil, muy, muy complicado. Me cuesta muchísimo avanzar en lo que es la literatura infantil y juvenil, pero lo estoy intentando porque quiero probar otros tonos y quiero tener también otro tipo de lectores. Me parece muy bello ahora en la Feria del Libro de Madrid, que alguien me envió alguna foto y estaba algún niño leyendo mi historia. Pues qué bonito, qué privilegio también tener ese tipo de lectores. Llevar la política a la ficción, y con esto ya tenemos que ir cerrando este espacio de entrevista, no siempre tiene un final feliz para la novela. Sin embargo, Los Maletines, tu última novela, ha transitado esa carrera en la que el arte sale bien parado. ¿Hay alguna regla o consejo para evitar que el panfleto se apodere del escritor cuando lleva realidades sociopolíticas a la narrativa de ficción? Bueno, yo creo que la clave está en que tienes que escribir un libro que pueda ser releído. Es decir, que una vez que el lector haya pasado por él una vez, años después, cuando las situaciones que allí se mencionan ya no tengan lugar, el libro pueda ser releído con idéntico placer. Creo que en eso consiste, ese difícil matrimonio de la ficción, la política, lo social, pues que esa novela se pueda leer incluso con desconocimiento del contexto que le dio origen. Cuando tú lees Osvaldo Soriano, pues por suerte ya la dictadura terrible argentina, militar, hace muchos años que quedó atrás, pero sus novelas te siguen conmoviendo muchísimo porque son una lucha entre personas buenas y sencillas frente a lo terrible del poder. Y bueno, digamos que lo digo con cierto apuro, pero sí, me gustaría que como Soriano, pues mis novelas se puedan leer dentro de unos años cuando ya esto sea simplemente un mal momento del pasado. Bien, nos quedamos con esa idea, estimado amigo, escritor admirado también, venezolano radicado en España, Juan Carlos Méndez Guedes, nacido en 1967, me faltó decir en Barquisimeto, estado Lara, muy barquisimetano además. Nosotros nos despedimos, Juan Carlos, bienvenido una vez más, esperemos que vuelvas a venir y recuerde que pueden sintonizarnos a través de nuestra web, streaming www.elvenezolano.tv.es. Nos despedimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!